¿A qué velocidad vas? En avenida lo normal, 80, 90... ¿Buenos Aires, Bar de Plata? Dos horas y media. ¡Así él me duerme! Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. ¿El auto te pide? 140. 160. Lo que dé. Pero ¿pensaste que a 100 por hora necesitas al menos 80 metros para frenar? El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, en la ruta también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida.